Sin lugar a dudas, el intenso calor del periodo estival nos invita a refrescarnos y una piscina es el lugar predilecto. Pero hay que tener cuidado con los efectos del sol que pueden ser muy perjudiciales para la piel si no nos protegemos. También en el verano a uno le gusta asolearse y bueno ahora con el tiempo me cobró ese tiempo estando a exposición fuerte en algunas ocasiones. Entonces me produjo un carcinoma a nivel de la nariz y ahora estoy recientemente intervenida. Por esta razón es que la autoridad sanitaria se trasladó hasta la piscina fiscal de Talca para aportar conocimiento de cómo debemos cuidarnos de los efectos nocivos del sol. De ahí que la aplicación de protector solar es fundamental y para ello existen varias alternativas en el mercado. Para estar protegido este verano porque es muy importante hacer deporte pero con cuidado y con protección. Hay que proteger la piel sobre todo ahora que se nos viene el verano y también esto habla del trabajo conjunto que estamos haciendo como gabinetes regionales en nuestras actividades. El periodo estival también va asociado a la temporalidad de los trabajos agrícolas por lo que ahí también hay recomendaciones y exigencias para los empleadores quienes deben por ley proporcionar los elementos de protección a los trabajadores. Los trabajadores de 4 años no debieran estar expuestos al sol. El uso de protector solar, el uso continuo y protegerse hasta las orejas, la cara. También usar ropa cómoda, libre, pero ojalá protegerse, como decían las horas más altas de sol. También es muy importante hidratarse, pero hidratarse ojalá con agua. Agua es la mejor medicina que tenemos. El horario de mayor riesgo es entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Por ello es que se debe utilizar ropa adecuada que cubra la mayor cantidad posible del cuerpo. Se recomienda usar tanto camisa como pantalón largo de algodón u otra tela que permita una adecuada ventilación.